hola amigos de youtube bueno estamos en otro vídeo más es el primero que hago yo este año quiero felicitar el año a todos todos los que veis todos los que suscribir y todos los que comentáis un saludo para todos bueno al final de este vídeo voy a dejar otro vídeo en la cual la tenía en otro canal y me gustaría compartir con vosotros un un patio que hice para los gatos con materiales reciclados bueno los ladrillos y lo que es el cemento y tal y la arena no han sido reciclados pero lo que es la pizarra algunos ladrillos las tablas de madera lo que es una caseta que hay de madera y bueno y varias varias repisas para que suban de madera también están reciclados de tablas de armario y de palés vale de los palés de donde están los ladrillos bueno pues estos que no son que hay que entregarlos pues pues los he aprovechado para hacer esto espero que os guste el vídeo a continuación pero de momento vamos a hablar de otra cosa a ver vamos a reciclar tengo esto por no traer la bicicleta entera entonces bueno hay veces que se nos parten los cables y hay que comprar otro cable bueno yo tengo mucho cable de este esto es los cables que vienen con estos de telefonía que es acerado viene dentro dentro de este cable de este forro viene un cable un cable acerado no sé si lo veis ahí bueno sería este en este caso y lo podéis usar para el freno de la bicicleta o para los cambios o tal eso se puede reciclar vale porque es un cable acerado y muy fuerte no es que sea muy gordo ningún muy grueso pero podemos salir del paso y ahorrarnos también un dinero en comprarlo vale bueno otra cosa es que si se os parte el cable por donde va el lo que es aquí el remache que va en la punta también hay otra solución si no tenéis este cable y se os parte por ahí por eso por si no se parte por la mitad o tenéis un enrollado en la otra punta y tiráis y podéis aprovecharlo pero si se os parte por ahí la forma más sencilla de aprovechar ese mismo cable sería hacer lo siguiente o sea pasamos en lo que es el cable por aquí el de la bici en este caso este es de telefonía el cable acerado que va junto con otros de cobre que van aquí no sé si son 8 o si yo creo que son 8 los que iban los que van aquí y bueno se separa y tenemos aquí en lo que es el cable de acero repito otra vez que es éste este es el cable bueno si se os parte el cable de la bicicleta al que viene con la bici o el que tenéis puesto en la bicicleta y no tenéis este de este cable bueno y se os ha partido en la punta al final de la bicicleta aflojáis para tirar un poco de él y lo que hacemos o aflojáis aquí el tornillo para darle un poquitín más de de holgura vale y lo que hacemos es lo siguiente con una regleta pequeñita le vamos a quitar lo que es el plástico vale bueno yo voy a coger un cúter para para sacarlo bueno se le corta por aquí atrás como veis por la parte de abajo al contrario de donde van los tornillos no sé si se enfoca bien y bueno tiramos de él y lo sacamos vale nos quedamos con esta pieza tiene que ser pequeñita y si bueno se la tenía un poco más grande de todas maneras tope va a hacer igual lo que hacemos es lo siguiente pasamos esto aquí por el cable y aflojamos los tornillos incluso le podemos doblar aquí un poco al cable pero bueno con los dos tornillos bien apretados no no hay problema de que se suelte vale apretamos bien este apretamos bien el otro bueno ya lo tendríamos ahí vale pasaríamos lo que es el cable por aquí bueno ya tendríamos tendríamos aquí ya el cable luego pensaríamos con los tornillos de los tensores esto pensaríamos lo que es el cable para frenar vale que le hemos puesto pues el aparato este esto es una forma de aprovechar el cable si se rompe por la punta esto es si es una chapucilla porque sobresale por aquí le podéis poner un tapón citó aquí de goma para que no eso pero bueno eso no estorba porque como cae por la parte de abajo ni se ve vale bueno es una forma de aprovechar lo que es el esto de la regleta vale y si disponéis de cable de este de telefonía pues mucho mejor vale es acerado es fino pero es muy fuerte pues nada os voy a dejar con el vídeo del patio vale espero que os guste y bueno nada que este año os vayan mejor las cosas a todos vale pues nada un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado el video le das un like. Si no, hasta el próximo video. Chao.